¡Suscríbete al canal! ¡Y duérmete, Jimena! ¡Dúérmete! Voy a aprovechar este paseo para decirte en tu cara que tu amor no me interesa Y yo te aseguro que muy pronto te verán muy enojada porque soy quien te desprecio Voy a aprovechar este paseo para decirte en tu cara que tu amor no me interesa Y yo te aseguro que muy pronto te verán muy enojada porque soy quien te desprecio Para que sepas que conozco a las mujeres a las honradas y a las que son muy coquetas Para que sepas que conozco a las mujeres a las honradas y a las que son muy coquetas ¡Sale! Voy a aprovechar este paseo para qué razón y a las que son muy poquetas ¿Cerrado?